Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula ¡Ay! ¿Cómo? Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Pero hasta la guitarra se cantea con esa rula ¡Ay! ¿Cómo? Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula Black Diamond es que el rula se cantea con esa rula ¡Gracias! 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 ¿Sindie Diego? ¡Gracias, Guillén! ¿How many people here know a song called... ¡BLACK DIMONDS?! Without nothing at all, ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!